Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. 16 conexiones aéreas diarias, India-Madrid. Ciertamente Europa se está blindando ante la nueva cepa, o las nuevas cepas, sobre todo una con una doble mutación y otra más, que están destruyendo muchísima población, que están matando a muchísima gente en la India. Como se sabe, pues están muriendo 3.000 personas, o más de 3.000 personas diariamente, más de 300.000 contagios diarios, es algo apocalíptico. Por supuesto, India debe ser ayudada internacionalmente, y ya lo está siendo, pero hay que poner todos los recursos y todos los esfuerzos para que esta situación se pare, porque los hospitales están colapsados, el oxígeno no es suficiente para todos los pacientes, para todos los que enferman, diríamos que están cremando cadáveres continuamente, pues hay hospitales que ya no dan más de sí, en los que hay pacientes que duermen, tres pacientes en una sola cama, o están atendidos en una sola cama, etcétera, etcétera. Es una situación dantesca la que existe actualmente en la India. Ciertamente, es necesario que Europa se blinde, y la entrada en vigor en España de los controles, mañana, sábado, 1 de mayo, está bien, pero puede ser insuficiente, porque están llegando vuelos con conexiones desde la India, hay 16 conexiones, aunque no sean directas. También hay otro país que está al lado de la India, y en el que también hay muchísimos casos, que es Bangladesh, y, por supuesto, es posible llegar a Madrid desde la India, con distintos transbordos y conexiones, a Madrid en alrededor de 20 horas de vuelo. Por tanto, diríamos que hay que tener mucho cuidado con todos los viajeros procedentes de la India, bien sea por avión, a través de aviones, de barcos, por carretera, etcétera, por tren, etcétera, etcétera. En España, los requisitos que se reducen, pues a un certificado de prueba PCR negativa, que en muchos casos, pues no es fiable, y se pedirán controles aleatorios, no a todos los viajeros que procedan de la India, lo cual supone incrementar un riesgo de una manera notable. Y la cuarentena de 10 días, pues tampoco hay una garantía absoluta de cumplimiento en España, parece ser. La doble mutación proveniente de la India es tremendamente contagiosa, y, pues está matando a mucha gente en la India de 30 a 50 años, incluso está consiguiendo esta cepa de la India, de doble mutación, que, pues, tenga que ingresar a muchos niños en las UCIs, en las UBIs de este gran país de la India. Por lo tanto, con esta situación tan catastrófica, en la India esperemos que no se multipliquen los casos en Europa, aunque ya se sabe que, por ejemplo, en Reino Unido han subido los casos de la variante India de 130 y pico a 400 y pico. En Alemania, ya están diciendo las autoridades sanitarias que gran parte del aumento de casos de coronavirus es debido, muy probablemente, a esta variante India, que ya ha entrado en Alemania, en Italia y en otros países europeos. En España, pues ya hay casos de la variante India. Esperemos que esto no se multiplique exponencialmente, porque, si fuera así, podemos entrar en otra ola, que podríamos llamar la quinta ola o la ola de la India, en el sentido de que la situación se podría complicar mucho durante el verano, quizás, porque no hay que olvidar que en la India hay estados en los que tienen temperaturas de 45 o incluso 50 grados y también está haciendo estragos en toda la India. Este coronavirus, esta variante de coronavirus, sobre todo la de doble mutación, pero también otra más que existe en la India. Ante todos estos datos que están señalando los medios de comunicación, los periódicos, las televisiones, las radios, etc., conviene ponerse alerta y, sobre todo, evitar que entren casos en España que ya han entrado y, sobre todo, que no se multiplique en esos casos, ya que es extraordinariamente contagiosa la variante de la doble mutación, por lo que dicen y afirman en la India, ya que hay españoles viviendo en la India, hay médicos viviendo en la India, como el caso de una médica española, la doctora Focés, que recientemente ha dado una entrevista a Telecinco y ha manifestado lo que está sucediendo en la India, con millones y millones de muertos, con millones de afectados y, además, hay otro punto a destacar, que los datos de muertes y de contagios se puede considerar que son mucho más elevados, según dicen los expertos, pues del orden de 10 veces más de lo que se dice o incluso más, porque las cifras oficiales no dan cuenta de la magnitud de los contagios y de la cantidad de muertes que realmente están ocurriendo en la India por causa del coronavirus y, fundamentalmente, por estas dos variantes o cepas del coronavirus. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y, por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.